Y esta va para toda mi gente campesina Un domingo a los capopis Y cantar un cardenal, con su canto yo me traje a ti Hay que alergarse a ese animal Un domingo a los capopis Y cantar un cardenal, con su canto yo me traje a ti Hay que alergarse a ese animal Que bonito canta el pájaro cardenal Que verá los campos con su muro de cantar Que bonito canta el pájaro cardenal Que alegrar a los campos con su muro de cantar El cardenal es un bello pajarito Que en los campos luce su color, con su ala de color bonito Y se va en busca de un amor El cardenal es un bello pajarito, con su ala de color bonito Se va en busca de un amor Que bonito canta el pájaro cardenal Que verá los campos con su muro de cantar Que bonito canta el pájaro cardenal Que alegrar a los campos con su muro de cantar El cardenal es un bello pajarito, con su ala de color bonito Que se va en busca de un amor El cardenal es un bello pajarito, en los campos luce su color, con su ala de color bonito Que se va en busca de un amor Que bonito canta el pájaro cardenal Que alegrar a los campos con su muro de cantar Que bonito canta el pájaro cardenal Que alegrar a los campos con su muro de cantar ¡Suscríbete al canal!